Y seguimos con el sentimiento puro Junior y su grupo Fueron tantas cosas que vivimos tú y yo Una linda noche de aventura y de pasión Quiero el día siguiente que en la mañana acabó Tienes que marcharte pues él te esperó Imposible olvidarte, imposible aburrarte Te metiste en lo más profundo de mi corazón Imposible olvidarte, imposible aburrarte Te metiste en lo más profundo de mi corazón Aunque seas prohibida, junto a mí te quiero yo Ven y no te vayas, ven devora esta ilusión Aunque seas prohibida, junto a mí te quiero yo Ven y no te vayas, ven devora esta ilusión Y seguimos recorriendo Toda Sudamérica La Big Five Exclusiva Records Perú 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 Fueron tantas cosas que vivimos tú y yo Una linda noche de aventura y de pasión Pero el día siguiente en la mañana acabó Tienes que marcharte pues él te esperó Imposible olvidarte, imposible aburrarte Te metiste en lo más profundo de mi corazón Imposible olvidarte, imposible aburrarte Te metiste en lo más profundo de mi corazón Aunque seas prohibida, junto a mí te quiero yo Ven y no te vayas, ven devora esta ilusión Aunque seas prohibida, junto a mí te quiero yo Ven y no te vayas, ven devora esta ilusión Oh, 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 oh Imposible olvidarte, imposible aburrarte, te metiste en lo más profundo de mi corazón Aunque seas prohibida, junto a mí te quiero yo, ven y no te vayas, ven devora esta ilusión Aunque seas prohibida, junto a mí te quiero yo, ven y no te vayas, ven devora esta ilusión Para ti, Marisol Tinta, en Bolivia ¡Vesubios!